Siguen las grandes ofertas de Autos Vega Ford en la Kennedy Oye, aprovechaste las ofertas, saliste bien Este 2021 comienza con el mejor negocio Aquí en la Kennedy, Autos Vega Ford Chévere que yes, acabas de recibir Llegaron las Ford Explorer XLT Estás buscando la 2021, aquí la tenemos en Autos Vega Ford Oye, para ti el Fiebru que quiere montarse en una Ranger Oye, equipada totalmente con los aros, las gomas Los estribos, los focos para la noche, lo que tú quieras Piel, aquí lo hacemos ready para ti Todo en un mismo pago Muchas gracias a los clientes que se aprovecharon de la oferta de la King Ranch 2020 Habían 10 guaguas, ¿sabes qué? Solo quedan 2, aprovecha 10 mil menos en cualquier King Ranch Hacemos el negocio aquí en Autos Vega Ford en la Kennedy Continuamos con Lincoln, Lincoln, lujo a otro nivel Solamente quedan ya 3 unidades gente 3 unidades 2020, 4x2, puro lujo Aprovechate de los 10 mil menos Hacemos cualquier negocio en Autos Vega Ford y Lincoln en la Kennedy Para ti que te gusta hacer limusina, excursiones, cualquier tipo de actividad Oye, tenemos las transit, ya llegaron las de pasajeros 15, 14, el espacio que necesites Techo alto, mediano, bajita Todo lo comercial lo encuentras en Autos Vega Ford en la Kennedy Continuamos con las grandes ofertas para ti en Autos Vega Ford en la Avenida Kennedy Ford EcoSport Oye, ¿qué fue? ¿Cómo fue ahora mismo? ¿En serio? Pues miren, acabó de recibir 0% señores 0% en la EcoSport Por lo que queda de mes También, cero pronto Cero pronto también en la EcoSport ¿Pero qué es esto? No son 19,95 Ahora son 18,995 EcoSport 4 cilindros Crédito o no crédito Llama Autos Vega Ford en la Kennedy Recuerda que llegaron las transit Transit Connect Larga, corta, pasajero La que pediste Para ti, para tu empresa Compra donde puedes confiar Autos Vega Ford en la Kennedy Gracias por hacer tu compra en Autos Vega Ford Aquí, en la Avenida Kennedy Donde siempre tu negocio va a ser serio